Hoy queremos darle la bienvenida a Brian Rashid a Envi Ciudad Al Aire, Champion. ¡Eh, Manu! ¿Cómo vamos? ¿Y tú? Muy bien, compadre. Excelente, excelente. ¿Cómo va todo, pues? ¿Bien o no? Excelente, Dani. Excelente. Estoy feliz por estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Tenemos muchas cámaras en este momento. Pero felices. Hay un muy buen equipo que está detrás de nosotros. Nos está acompañando todo el equipo de Brian. Nos está acompañando todo el equipo de Envi Ciudad Al Aire. Y nosotros estamos muy contentos hoy de estar aquí con ustedes porque hoy vinimos a hablar puntualmente de tres cosas. Bicicletas, emprendimiento y cómic. ¿Sí? Dale. Básicamente es eso. Entonces, Brian es un gran emprendedor que ha trabajado con grandes marcas y tiene un programa muy bacano a nivel de todo Latinoamérica. Ya nos vas a contar un poquito más. Antes de eso, vamos a hablar de bicicletas. ¿Vos se desmontan en bicicletas? Claro que sí. ¿Sí? Vamos las bicicletas. Ok. ¿Vos de dónde venís? Yo de Nueva York. De Nueva York. Sí. Allá, ¿cómo funciona el sistema de bicicletas? No conozco Nueva York. Quiero estar ahí muy pronto. Vamos a estar hablando juntos, papá. Bienvenido, bienvenido, papá. No, la ciudad de Nueva York es fantástica porque tiene un sistema de bicicleta. Bueno, muchas personas tienen sus propias bicicletas y pueden montar en bicicletas. Tenemos muchas vías, muchos caminos de bicicleta, dedicados solamente a bicicleta. Pero si no tienes su propia bicicleta, también nosotros tenemos un sistema donde tú puedes alquilar una bicicleta. Y se llama, es City Bike, se llama. Ok. Y yo lo uso, de hecho. ¿Cómo funciona? Tú pagas un... ¿Una membresía? Sí. ¿Más o menos? Sí, pero es súper económico. Y tú puedes usar una bicicleta por 45 minutos y después tú puedes parquearlo en una estación que tenemos muchas en las ciudades, tenemos como, no sé, como 65 de pronto más en las estaciones. Así que tú puedes recoger una bicicleta, montarte en bicicleta, a tu trabajo, a una fiesta, al parque, lo que sea. Y después lo pones allá y puedes seguir haciéndolo por todo el día si quieres. Qué bacanería. Pues a eso es a lo que le estamos apuntando aquí en Medellín. Cada vez que vemos más estaciones de encicla, cada vez vemos más estaciones de encicla, más rutas de bicicleta, más personas conscientes. Y aunque todavía de pronto nos falta un poquito, vale la pena destacar que ya hay una conciencia por el ciclista. Cuando uno de pronto, si vas en moto o si vamos en carro, ya somos más conscientes y nos percatamos de que el ciclista está ahí y de que en cierto sentido es nuestra responsabilidad también cuidarlo de cierta manera hasta donde podamos. Claro. Entonces, Champion, hablemos un poquito de Brian Rashid. ¿Hace cuánto estás emprendiendo? ¿Hace cuánto estás en este ecosistema emprendedor de Silicon Valley? ¿Qué te trae a Medellín? Hablemosle un poquito a la gente, como todo esto, a toda tu gente que está ahí conectada con nosotros, a toda la gente que está conectada con Enviciudad al Aire y a todos los chicos que nos están aquí acompañando en la producción. Champion. Súper. Entonces, yo, bueno, yo nací en Illinois. Es un estado en el medio de los Estados Unidos. Yo siempre fui atleta. O sea, jugué fútbol americano. Y después, sí, jugué fútbol americano. Y fue súper chévere. Y después fui a estudiar derecho, de hecho, en la ciudad de Nueva York. Yo tengo un grado de derecho. Y después de eso, porque en ese momento yo pensé que quería ser el alcalde de la ciudad de Nueva York. Ah, ok. Entonces, eso tenías en la mente. Sí, era, sí, era como la ruta para tomar, para ser el alcalde. Primer derecho, después trabajar en políticos y después ser el alcalde. Claro. Entonces, después de la escuela de derecho, yo fui a trabajar con el alcalde de la ciudad de Nueva York. Se llama Mike Bloomberg. Él es súper, súper bueno, súper buen jefe, súper buen líder. Uno de los empresarios más exitosos del mundo. Y trabajé por él en su administración por tres años. Escribí discursos en su administración. Entonces, eso fue muy, muy, muy chévere. Pero me dio cuenta que realmente yo no quería ser el alcalde de la ciudad de Nueva York. Porque en ese momento me dio cuenta que no quería. Entonces, hace siete años me mudé a San Francisco de California y yo empecé mi empresa. Yo empecé mi empresa y era principalmente al principio enseñando y ayudando a diferentes ejecutivos o diferentes personas para qué? Crear discursos, crear conferencias, transmitir su mensaje. Y trabajando con un ejecutivo, él o ella me dijo, es que tú también puedes hacer eso por mi equipo. Tú también puedes hacer eso. Tú también. Porque le gustaban como yo pensé. Entonces, ¿qué más ideas tienes para nuestro producto, por nuestro servicio? ¿Cómo puedo ganar dinero haciendo lo que más me apasiona? Entonces, empezaste como consultor. Empecé como consultor. Y de ahí empezaron a preguntarme por contenido, por más ideas, por videos. Producción. Como, ¿cuáles son esas herramientas que yo necesito para potenciar? Exacto. Puedes hacerlo por mí. Entonces, de ahí empezamos a crear un equipo. Y entonces, eso fue en San Francisco por cinco años. Y después, hace dos años, me mudé otra vez a Nueva York. Y porque yo extrañé la energía de Nueva York. Había algunas oportunidades que quería mirar allá. Y hace como, en los últimos dos años, yo estoy realmente entre Nueva York y América Latina, principalmente aquí en Medellín, donde estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque yo amo la comunidad latina. Mi equipo es 100% bilingüe. Entonces, hablamos español y inglés. Y creamos contenido en los dos idiomas. Entonces, para mí, yo me gustó mucho la energía de la ciudad. Yo conseguí talento muy chévere aquí en Medellín, el equipo que me gusta en este momento. Chicos. Sí, súper, súper chévere. Y de ahí empecé a pensar, ¿cómo podemos hacer más para unir las Américas? Y esa fue la idea que tengo en este momento, que se llama Unindo las Américas. Lo que estás ejecutando en este momento. Exacto, exacto. Porque yo vi, ok, yo tengo contactos en los Estados Unidos, en Silicon Valley y en Nueva York. Sí. Sí. Yo tengo mis empresas allá en los Estados Unidos. Yo siempre estoy trabajando con emprendedores exitosos, ejecutivos exitosos. ¿Qué veo aquí en América Latina? Mucho talento. Sí. Mucho conocimiento. Muchas personas que quieren emprender, pero no saben, más o menos, pero más o menos es dos cosas. Número uno, ¿cómo puedo conseguir conexiones internacionales? Ok, porque eso es una de las principales preguntas a la hora de, listo, yo quiero emprender, pero para de pronto el mercado aquí en Colombia se me reduce, ¿cómo puedo llevar mis productos afuera? Esa es la primera pregunta de todo. Pero también puede ser en Medellín, también puede ser en Colombia. ¿Cómo podemos conseguir las conexiones correctas para ayudarnos a impulsar nuestras ideas o empresas? Eso fue el número uno que yo vi. Número dos, acceso a capital. Sí. Fue un problema muy, muy, muy grande acá, que todo el mundo tenía muy buenas ideas, pero no sabía cómo conseguir capital o cómo conseguir lo capital necesario para empezar. Entonces yo pensé, bueno, yo no quiero como estar en América Latina como mochilero, no. No, eso no es mi estilo, no quiero viajar, no, viviendo en hostels, no hay nada malo con eso, pero eso no es mi cosa. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo unir el conocimiento de las habilidades que tengo yo y el amor que tengo por América Latina y el amor que tengo por el emprendimiento de los Estados Unidos y cómo puedo unirlos? Y eso es uniendo las habilidades, llevando emprendedores de América Latina a los Estados Unidos, donde ellos van a conocer mis contactos y yo voy a invertir en sus empresas. Y eso da respuesta a las dos principales preguntas, que uno muchas veces como local, uno piensa que le faltan muchas oportunidades dentro de tu red, dentro de tu ciudad como tal, y de pronto uno muchas veces se frustra, pero cuando uno ve, por ejemplo, personas como tú que identifican oportunidades más allá de otras cosas, pues es muy interesante porque eso nos empodera a nosotros y nos dice, hey, sí se puede. Las dos principales preguntas, ¿cuáles son? Entonces, ¿a quién le vendo? Entonces para eso necesito una red de contactos. Sí. Y ¿cómo accedo a capital para poder crecer? Sí. Porque todos los sueños necesitan un proceso de crecimiento. Sí, y también creo que hay un tercero, es si tú no quieres conseguir capital, porque consiguiendo capital, yo te voy a decir, les voy a decir a tu audiencia que no es necesario, en muchos casos no es necesario, y de hecho yo no les recomiendo en muchos casos. Ok. En muchos casos, porque lo que tienen que entender de inversionista, de una inversión, es que ya tienes un jefe. ¿Con un inversionista? Sí, ya estoy poniendo mi dinero, así que yo voy a poner mi opinión también en tu producto, en tu servicio, en tu empresa, en tu idea. Tenemos unas responsabilidades, unos deberes, unas acciones claras. Exacto. Entonces, si tú quieres ser 100% en control, porque yo he tenido muchísimas personas que me ofrecieron dinero para impulsar mi empresa, pero siempre lo rechazo. Siempre. ¿Por qué? Porque yo no quiero a nadie diciéndome lo que tengo que hacer con mi empresa. Ya, sí. Porque yo sé cómo manejar mi empresa. Entonces, eso es el tercero. Si estás frustrado, que no tienes dinero y no tienes conexiones, está bien. Pero lo que necesitas pensar es, ¿a quién voy a vender? Pero más importante, ¿qué voy a vender? Ajá. ¿Qué voy a vender? Porque muchas personas piensan, yo tengo dos listas de personas y yo voy a venderles ya, pero no están muy claros en lo que van a vender. Ajá. Y lo que pasa es que cuando tienes resultados y cuando tienes más ventas y cuando estás creciendo más, de ahí, si quieres tomar la decisión de conseguir fondos, sería mucho, 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 mucho más fácil para ti. Porque muchos inversionistas te van a preguntar, dime tu número, dime tu data, háblame el dato. Sí, eso es uno de los principales enfoques a la hora de un inversionista. Es que uno se pone también en el lugar del inversionista y uno dice, pues listo, yo te voy a impulsar tu proyecto, voy a inyectar capital en él, vas a mejorar tus equipos o tus instalaciones o lo que sea para que puedas producir muchísimo mejor, pero entonces yo tengo algo que ganar ahí, yo tengo algo que ver dentro de todo lo que estamos haciendo. Claro, y es mucho más fácil si tú puedes decirle que, por ejemplo, nosotros en los últimos dos años, mientras que no ganamos mucho, ya tenemos 500 usuarios que están literalmente conectados con nosotros cada día y podemos vender más, pero lo que necesitamos es escalar, necesitamos más equipo, más equipo, lo que sea, pero es mucho más fácil de yo tengo una idea, todo el mundo tiene una idea en este momento, así que mi consejo para cada persona que está mirando o escuchando este programa es, empieza donde estás hoy, no te frustras de lo que no tienes, empiezas a pensar en lo que sí tienes y que sí puedes vender hoy mismo o mañana, tú puedes vender qué, tú puedes vender lo que sea, pero es muy importante que en este momento estás pensando, si quieres tener una empresa, tienes que vender una cosa. Tienes que vender algo, no existe ninguna empresa en el mundo que no venda nada. No, entonces, ese es el problema que tengo en este momento con el mundo de inversionistas, es que todo el mundo está diciendo que mi compañía vale dos millones de dólares, un billón de dólares, entonces, ok, déjame ver tus ventas. Ah, no, no, no estamos vendiendo nada en estos momentos, ¿cómo tú me vas a decir que tu compañía vale dos millones de dólares? Entonces, esa es la idea. Entremos, hablemos un poquito de, por ejemplo, vos, ¿qué libro nos puedes recomendar a nosotros los emprendedores? Como así, por ejemplo, yo tengo un libro que para mí es mi Biblia y es Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harbeck, el estadounidense. Ese me gusta. ¿Vos, qué libro nos recomiendas para, en la lectura recomendada hoy, viernes 3 de mayo? Ay, soy muy mal porque yo no leo tanto y, pero déjame pensar en un libro que es muy chévere para emprendimiento. Sí. Algo así como que te empodera, no necesariamente tiene que ser de emprendimiento, una lectura donde vos digas que vos te potencia un artículo, una revista. ¿Sabes un libro que me gusta mucho? Se llama Choose Yourself. Choose Yourself. Ajá, de un hombre que se llama James Altucher. Es como escógete a ti mismo. Ajá, él es súper chévere hombre, es un amigo mío que vive en New York. Él es muy creativo, escribe mucho, es un emprendedor muy exitoso. Pero la idea es que ya no tienes que esperar más. En el pasado, pensamos en eso, en el pasado tuvimos que esperar hasta que alguien nos aprueba. Si tú querías un programa de televisión o de radio, tú tenías que ir a Medellín, a la mesura, por favor acepta mi propuesta, mi propuesta, acepta mi propósito, por favor, por favor, necesito media hora cada día, por favor. No, ahora no, me llamaste, llevaste tu teléfono, llevaste tu equipo, llevaste las cámaras y tenemos un podcast. Eso es Choose Yourself. No estás esperando para nadie. Y eso estoy 100% obsesionado con la idea que ya no tenemos que pedir más permiso, que ya no tenemos que esperar más. Nosotros en nuestras manos, que nuestros teléfonos, literalmente podemos empezar a crear el sueño que tenemos. Por ejemplo, uno de los sueños, hace más o menos dos años, yo dije, yo quiero tener una emisora, quiero tener un programa donde hablamos de lectura, de emprendimiento, donde le demos herramientas a las personas que quieran emprender, a los ciclistas urbanos, no necesariamente el ciclista que sube la montaña, sino el ciclista que va de un lado a otro aquí en Medellín, simplemente. Esa era mi visión. Hoy es una realidad. Hoy podemos estar diciendo que tenemos un número de reproducciones, más o menos de 250 a 300 reproducciones por día. Llevamos una serie de 43 episodios. Súper bien. Entonces, estamos súper bien porque vamos avanzando todos los días. Estás choosing yourself. Choosing yourself. Sí. Y de ahí, me imagino que tú sabes eso, y lo que yo quiero que muchas personas saben, es que de ahí viene toda la maña. O sea, literalmente, con los 250, 300, y eso es mucho y te felicito, pero aunque si tienes cinco personas, uno de esas cinco personas literalmente puede cambiar tu vida. Literalmente puede cambiar tu vida. Mientras tus amigos están diciendo, oh, solamente tienes cinco vistas en tus programas, tú sabes que estás recibiendo mensajes que tú cambiaste mi vida. Y literalmente cinco o seis veces en los últimos seis años, siete años, yo he recibido comentarios de personas que conozco y que no conozco, que dicen, yo me iba a quitar la vida, y yo vi un video tuyo, y ya tengo esperanza. Y ya tengo una esperanza. Entonces, para que ustedes que me dicen que, oh, tus videos solamente tienen cinco vistas, ok, entonces, pero yo salvé cinco vidas. Ok. Y tú, ¿qué estás haciendo? Criticándome. No construyen nada, pero critican lo que critican con lo que está construyendo. Yo no aguanto con eso. Entonces, mi mensaje para ustedes es que hay una persona que necesita escuchar tu mensaje. Hay una persona que necesita de pronto pensar, oh, que voy a montarme en bicicleta en vez del carro. Y mañana eso significa que yo voy a dejar de usar plástico. Y el día después, entonces, ya en diez años, ya están viviendo una vida mucho más aleable por el planeta. Y empezó porque vio un programa tuyo, donde tú hablaste de un programa en New York, con bicicletas, y empecé hoy a montarme en bicicleta. Diez años después, mi vida completamente cambió, solamente con un programa. Sí, es como sembrar esa semillita. Exacto. Después, primero usas la bicicleta, después empezás a reciclar, después empezás a comer mejor, empezás a tener unos hábitos muchísimo más saludables. Entonces, a través de eso, nosotros sabemos que los sueños sí se pueden lograr, sí se pueden cumplir. Y estamos 100% comprometidos con eso. Sampion, explicándonos un poquito cuál es el propósito de uniendo las Américas, así como dentro de lo filosófico, dentro de lo conceptual. Bueno, súper. Entonces, la idea, o sea, prácticamente la idea es, ustedes pueden inscribirse en BrianRashidGlobal.com para participar. Y me imagino que ustedes van a compartir el enlace. Sí, 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 claro. Ahí hay un botón que dice, quiero inscribirme. Ahí tú pones tu nombre, tu email, pagues $25 y puedes ganar la oportunidad de hacer qué. Dos cosas. Número uno, ganar un viaje a New York conmigo, a la ciudad de New York, con todos los gastos pagos conmigo. Y yo voy a presentarles a diferentes ejecutivos en Facebook, en Google, en Spotify, en versionistas. Vamos a hacer muchas cosas muy chéveres en New York. Número dos, yo estoy este año invirtiendo $2,000 en los dos ganadores, los $2,000, $2,000 en los dos ganadores para tu empresa. Y también vas a tener mentoring de mí durante la vida de tu empresa. Pero para las personas que piensan, ah, es que yo no sé si voy a ganar y para qué voy a pagar $25, yo ofrezco un curso de videos en cómo tú puedes crear una marca personal que vende esos 7 videos 100% subtitulados en español. Así que no te preocupes si hablas inglés, si hablas español, también. Y también nosotros tenemos llamadas cada semana. Ah, no, cada mes, perdón, cada mes, llamadas de videos donde yo doy como conocimiento y consejos y tips y estrategias para las personas que se meten en la convocatoria. Entonces, hay mucho y puede ser una parte de la comunidad de Unión de las Américas y de ahí ustedes pueden hacer como networking entre ustedes y hay oportunidades. Eso es la oportunidad, BrianNershipGlobal.com para participa. Es una oportunidad que realmente es muy, 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 muy chévere. ¿Por qué yo lo empecé? Porque yo creo que nosotros en este momento necesitamos unirnos. La vida está cambiando. Mi equipo está literalmente por todos lados del mundo y eso me encanta. Yo creo que eso es el futuro de la empresa, es el futuro del emprendimiento, es el futuro del trabajo. Pero más macro de eso es como yo creo que en este momento estamos creando la comunidad de emprendedores más chéveres de América Latina. Y en 10 años yo creo que puede ser que Unión de las Américas es el lugar donde se van todo el mundo para conectar con oportunidades, para conectar con diferentes personas, oportunidades. Que estoy en Lima, que estoy en la Ciudad de México, que estoy en Toronto, que estoy en San Francisco, que estoy en... Hoy yo recibí un mensaje de alguien en Japón. Entonces, es como wow, esto es un lugar donde compartimos conocimiento a través de videos, a través de podcasts, a través de cosas así. Pero también es un lugar donde tú sabes que tú puedes ir como un emprendedor latino para conseguir conocimiento de lo que está pasando aquí y también allá. Lo más importante de todo esto es tener clara cuál es la visualización que usted quiere tener, que uno quiere tener como de su empresa como tal. Entonces, por decir, hablando de visualizaciones, imagínate hacer, por ejemplo, un día un programa en las instalaciones de Facebook, en Viciudad al Aire, en las instalaciones de Google, en Viciudad al Aire en Nueva York, en una bicicleta con Brian Rashid. Ah, eso. Ah, eso sería chévere. Sí, claro. Sería genial. Sí. Entonces, estamos haciendo una iniciativa muy bacana donde queremos viajar por todo el mundo, por toda Antioquia y por toda Colombia. Me encanta. Entonces, básicamente, hoy vamos a aplicar el triángulo de la toma de decisiones en nuestra sección de neuroventas aplicadas. Yo vi que estuviste en Vialab. Sí, sí. Sí. De hecho, yo tengo como cuatro conferencias en Vialab. Sí, yo estuve, las han ido montando. Por eso, el día siguiente que vos diste el curso en Vialab, que es la fundación de Jorgen Klarich, yo fue que te vi en Sabaneta, en la conferencia de Sabaneta, que precisamente estamos haciendo gestiones para participar de ese espacio y dar también una conferencia propia sobre emprendimiento, que lo que pone es un paralelo de emprender un delito y emprender una empresa. Entonces, ¿cuál es el paralelo que existe entre ambas decisiones? Si yo voy a emprender una empresa, yo tengo que tener un plan de negocios, tengo que tener un estudio, tengo que hacer diferentes cosas. Descubrimos que los mismos pasos para emprender una empresa son los mismos pasos para emprender un delito. Entonces, las mismas razones para emprender una empresa son las mismas razones para emprender un delito. Interesante. Yo creo eso. Sí, entonces, a través de nuestra conferencia, lo que queremos es empoderar a los jóvenes para que, en vez de usar todos sus talentos para delinquir, pues usen todos sus talentos para emprender. Chévere. Entonces, imagínate qué pasaría donde toda la gente aquí empezara a emprender en vez de delinquir, ¿dónde llegaríamos? Yo pienso, yo visualizo que tendríamos el próximo Silicon Valley de Latinoamérica. Sí, dice que Medellín es la próxima Silicon Valley de acá, vamos a ver. Sí, no, estamos completamente convencidos de eso. Champion, ¿dónde nos pueden encontrar? En las redes sociales, ¿cómo te...? Pues, yo entro a la página, me inscribo, participo, ¿cada cuánto es el sorteo o cómo funciona? Sí, o sea, tenemos una sesión de mentoring cada mes, vamos a elegir, entonces, pero ustedes deben tomar acción muy rápido porque vamos a hacer... De hecho, la convocatoria iba a estar cerrada el primer día de mayo, pero había muchas personas que me preguntaron si podemos seguir con la convocatoria hasta junio, entonces, ya hasta junio, pero en junio uno ya, no más, porque en junio va a ser la gira de los ganadores. Entonces, acción es como andas a la página, inscribirse para la oportunidad de ganar el viaje, el premio, y vamos a seguir con sesiones de mentoring cada mes, también van a recibir el curso. Y yo, ustedes me pueden conseguir en todas las redes, Brian Rashid Global. Brian Rashid Global en LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, podcast. Sí, en todos lados. En todos lados. Y tenemos mucho, mucho, mucho contenido para ustedes allá, que es completamente gratis. Una de las cosas que vamos a nosotros, que yo voy a empezar a implementar de tu plataforma, es cómo monetizar a través de una marca personal. Eso, para mí es, por eso tengo todo el equipo aquí, o sea, para mí es, hace como dos años, yo tomé la decisión que iba a enfocarme mucho en mi marca personal. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en este momento es que hay dos diferentes tipos de ventas. ¿Estamos bien? ¿Dos minutos más? Sí. Vamos por todo. Hay dos diferentes tipos de marketing. Tú puedes vender, 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 llamar, llamar, mandar e-mails, vender, o puedes poner mucho contenido por muchos lados y la gente te llega a ti. Yo soy un fan de la segunda. Por eso tengo contenido por todos lados y las oportunidades que me vienen de esos lados son impresionantes. La otra cosa buena de crear contenido, de crear una marca personal, que definitivamente deberías, es que la gente confíe en ti, número uno. Pero número dos, ya tienes contenido que puedes compartir. Por ejemplo, si alguien está pensando en contratarme a hacer una conferencia, yo tengo mil conferencias que pueden mandarles. Yo tengo la conferencia de Be a Lab, yo tengo los TEDx Talks, yo tengo blah, blah, blah. Y eso es siete años de progreso, no va a pasar mañana. Pero lo que necesitas es enseñar a una persona que está pensando en darte su dinero que ya lo has hecho. Sí. Entonces, por eso estoy un fan también de la acción, porque yo puedo mandar una conferencia a una persona que está pensando en contratarme, para ver, ellos pueden ver los temas de lo que voy a hablar, cómo hablo, blah, blah, blah. Porque van a saber exactamente lo que están contratando. A mí me parece muy interesante como el modelo de negocio, donde vos vas, das una conferencia gratuita, a partir de ahí tienes los datos de las personas, pues eso como las personas interesadas, después los contactas a través de WhatsApp con tu, pues como parte de tu equipo. Y a través de eso se empieza a generar como una relación, donde vos a partir de ahí captas más personas para que hagan parte de la comunidad en Latinoamérica. Exactamente. Y para las personas que quieren dar conferencias, mi consejo es muy fácil. Número uno, haz lo más conferencias posible. Y si eso significa que en el primer año tú estás haciendo todo gratis, hazlo. Pero yo puse dos condiciones en las conferencias gratis que yo hice al principio de mi carrera. Número uno, el organizador del evento me da permiso a hacer exactamente lo que estás diciendo, a captar la información de la audiencia, porque ahí exactamente como lo estás pensando, podemos crear comunidad con las personas que están en la audiencia. Y les voy a contar una cosa, siempre hay alguien en la audiencia que está buscando algo que tú puedes ofrecer. Puede ser un cliente, puede ser otra conferencia, puede ser algo. Algo, número uno. Entonces, la información de las personas. Número dos, yo siempre dije, mira, si es una empresa grande, por ejemplo, yo siempre digo, mira, yo hago eso gratis para ti, pero la condición es, tú tienes que llevar o traer la persona en tu empresa que está responsable por tomar la decisión a quién lleva los speakers en el futuro. Entonces, si yo voy a hablar en tu empresa y tú eres la persona que toma la decisión de quién va a pagar en el futuro para llevar a tu empresa como una conferencista, yo te pido que estés en la audiencia. ¿De eso se trata? Eso es muy, muy, muy buen consejo porque eso es, por ejemplo, en el futuro, cuando viene el tiempo para pagar a alguien, ya me conoces, ya viste mi presentación el año pasado, que lo hice gratis y ya me vas a contratar. Es que no se trata, yo quiero que se quiten de la cabeza eso del tema, no se está haciendo gratis. No, porque no es gratis. No es gratis. Ya no es gratis. Ya no es gratis. Gracias. Estamos teniendo una relación directa con las personas a las que les queremos dar contenido. Entonces, nosotros, más que ellos nos dan a nosotros unos datos, nosotros les estamos dando a ellos una gran oportunidad, un gran abanico de opciones y de oportunidades a través de toda la plataforma. Y también hay una cosita más que yo empecé a hacer hace un año y me sirvió mucho para crecer en las redes sociales. Yo, al principio, al principio de mi conferencia, pongo una pantalla con todos mis redes sociales y mi email. Personal. Sí. ¿Por qué? Porque durante la conferencia la gente quiere compartir, quiere hacer historias, pero si no saben... Ah, eso es un muy buen tip. Es muy buen tip. Muy buen tip. Eso me sirvió mucho en el último año. No saben dónde conseguirte. De primera vez. Boom. La otra cosa es, cuando tú estás dando una conferencia, tú tienes que decir, uno, dos, tres veces, que en mi empresa ofrecemos X. Cuando me contratan a dar una conferencia en tu empresa o con tu organización o tu evento, yo voy a hablar de X. Porque lo que estaba pasando conmigo, al final de la conferencia, muchas veces, por los primeros dos, tres, cuatro años, las personas me acercaron a mí y me dijeron, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tú haces? Y yo, puta, de madre. Es que, ¿qué hago? Es que yo hago conferencias, yo tengo... Oh, shit. Yo hago conferencias, yo tengo una empresa de branding, de marketing. Entonces, eso fue, pero eso fue mi culpa. Sí, sí, sí. Que yo no estaba explicando a la audiencia que eso es lo que hago. Entonces, es la otra razón, que cuando tú estás como poniendo esa milla en las personas, que cuando me contratas, ya está... Porque yo sé que a ti te quedas en las ventas de Neuroscience. Cuando tú dices, cuando me contratas, las personas ya están pensando, ah, yo voy a contratarle. Sí, pues estoy aquí para contratarle. Tú pones en la mente de las personas y si ellos no saben, porque después de las conferencias, muchas personas quieren hablarte, y si no saben cómo pueden contactarte, tú pierdes una oportunidad muy grande. Por eso yo pongo la pantalla con las redes sociales para que la gente pueda escribir y pueda compartir y mi email para que las personas puedan contactarme directamente para las oportunidades que tienen. Desde Medellín, Colombia. Para el mundo entero. Estoy aquí con Reduke y estamos en Uniendo las Américas. Uniendo las Américas.